y y mirad gente vaya hermosa por aquí tengo una receta súper fácil súper rápida que le iba a hacer así de momento digo mira lo voy a grabar para que lo veáis es arroz frito con con bacon es súper fácil yo suelo hacer cuando hago barbacoa o hago por ejemplo un bistec o algún pescado a la plancha pues me gusta hacer esta ensalada que no es la típica ensalada de arroz con mayonesa o la ensaladilla rusa no está muy rica tenemos por aquí 200 gramos de arroz tengo por aquí una lata de maíz tengo bacon en mi caso es bacon de este como se llama de pavo vale tengo por aquí cuatro huevos que voy a hacer una señora tortilla y voy a hacer tengo por aquí perdón estoy espesa aceite de oliva tengo sal y pimienta y tengo mirad esto es crema balsámica esto le da un toque súper 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 rico vamos a empezar y mirad qué cosa tan fácil pero mirad qué trucos tan buenos os voy a dar tengo por aquí una cazuela pequeñita y le voy a poner nada unas gotitas de aceite y voy a poner el bacon aprovecharlo todo y vamos a dejar que se coche un poco voy a subir un poquito el fuego hoy voy a acercar para que se vea bien a ver veis de esta manera hacemos por aquí vamos a dejar que se coche bien le voy a poner ya no os olvidéis veis que el el bacon ya está dado así que con cuidado a la hora de ponerle el ajo y el ajo y la sal la pimienta y la sal y ahora le vamos a echar el agua y la cocción de este arroz son trece minutos lo dejo 13 minutos y los sacamos por aquí el agua ya sabéis que yo el arroz lo hago a ojo pues normalmente suele ser este que lo quiero completamente seco es una medida y media por por medida de esta manera voy a dejar yo el truco que tengo para que me salga bien es al principio dejarlo que hierva fuerte y cuando veo que está el agua casi toda consumida en ese momento pues lo 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 tapo y lo dejo al fuego mínimo mientras tanto se va haciendo largo es que esta receta es muy rápida y se puede servir tanto templada como fría a nosotros nos gusta templado pero si la queréis fría no hay ningún problema yo voy a utilizar cuatro huevos para que encontremos bien de tortilla le voy a echar también el la sal y la pimienta para que no quede soso lo mezclamos todo bien y voy a poner una sartén antiadherente para cocinar la tortilla esta para la tortilla le vamos a echar un chorrito de aceite de oliva y vamos a poner todo el huevito y vamos a ir moviendo primero para que se vaya cuajando lo del centro veis de esta manera así vamos a ir bajando así un poquito y ya lo último le vamos a dar forma de esta manera tengo el fuego bastante fuerte y así ya en este punto ya le vamos dando un poquito la vuelta por aquí un poco la vuelta por allá que no quede tampoco muy muy seca pero también esto no tiene que quedar perfecto porque esto luego esto luego lo vamos a cortar en trocitos o a desvigar de incluso no pasa nada de un poquito tostadita pero por fuera que quede jugosa esto ya está voy a retirar ya y a mí me gusta el maíz también darle un par de vueltas o sea en la sartén también directamente lo voy a retirar como ha quedado este lado es así que queda así un poco doradita tengo el fuego bajo la caña voy a bajar un poco le voy a echar un poquito más de aceite por aquí no mucho y voy a echar el maíz cuando hagáis una ensalada de pasto o de arroz si le pasáis un poquito al maíz por la sartén voy a subir otra vez el fuego le da otro tope ya veréis no voy a apagar la cámara para que veáis que esto no tiene ni trampa ni cartón voy a dejar que no quede nada de de humedad ya sabéis que todas estas cosas que ven en lata vienen húmedas le voy a poner también un poquito de sal y pimienta un poquito de crema balsámica de esta a ver si sale ahora y ahora sí de esta manera ya está todo un poquito lo mezclamos un poco se ha caído no pasa nada voy a apagar y ya está y esto ya está mirad mientras se va haciendo el arroz también me gustaría dejarlo todo adelantado voy a dejar por aquí una cuchara voy a poner ya el maíz es súper fácil lo dejo por aquí ya la tortilla la cortamos veis de esta manera así que salgan bastante cachitos no lo hagamos muy pequeño a ver no pasa nada si se destroza la tortilla veis de esta manera está bien así veis lo cortamos así y ya se lo voy a agregar al plato este chulo ya solo estoy esperando que venga el arroz y ya está y esto ya está veis habéis visto lo que pasa tan fácil le echamos ahora el arroz y esto ya a la nevera o directamente a la mesa y que hemos tardado en hacer esto nada lo que ha tardado el arroz aquí que se vea mira de una vez tenemos ya el arroz hervido y yo por aquí lo tengo ahora mismo templado como tengo miedo de que no me entre todo aquí lo que voy a hacer es volcar primero de todo esto aquí y voy a aprovechar el mismo plato no voy a utilizar otro de esta manera vamos a mezclar así le podríamos echar más crema balsámica pero bueno yo creo que así es suficiente lo mezclamos bien y quede todo bien mezcladito de esta manera y lo volvemos al plato otra vez de esto salen unas buenas raciones y mirad gente madre hermosa esto ha sido el resultado final de esta receta perdonad que os la he presentado pero estábamos todos con mucho hambre y no os ha dado tiempo si os ha gustado la receta como siempre decídmelo si os gustan estas recetas súper rápidas también decídmelo y como siempre gente amada y hermosa la búsqueda y el ráhá as-salamu alaykoum y el ráhá y el ráhá y el ráhá y el ráhá